Un hombrecito que mantiene su casa vendiendo las empanadas que hace su madre, que creyó en tu promesa deportiva y cultural, ¿sabes por qué? Porque sabes que las drogas no tienen futuro, por eso... Para más contenido, más TV Novelas en mi canal de YouTube Oscar Novelas y más. Te espero.